Hoy es el 25 de diciembre del año 2009, Navidad, acá en Pilar, Paraguay. Estamos con el padre Jorge Barón, un activista de la teología de la liberación desde hace varios años, que fue perseguido inclusive en Chiapas, México, cuando hubo el levantamiento zapatista a causa de que se lo vinculó con el movimiento zapatista. Fue secuestrado, inclusive expulsado de México. Pero acá está en Paraguay, siguiendo con su actividad con la teología de la liberación y a favor de los más pobres y los más necesitados. Padre, el 25 de diciembre, sabemos que es una fecha que la puso la Iglesia Católica, más allá de eso, tiene una liturgia y un significado que usted ve que se cumple en esta actualidad con esto del calentamiento global, las sequías, inundaciones y la pobreza creciente en el mundo, con el hambre creciente en el mundo, y específicamente acá en Paraguay. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que es muy importante que esta felicidad que nos deseamos, feliz nacimiento, bueno, sea realmente nacimiento de algo nuevo, y eso lo que se ha perdido, justamente se ha perdido esta conciencia de que algo nuevo tiene que nacer. Seguimos simplemente el curso de los acontecimientos y no tomamos conciencia de esto que vos mencionaste, del calentamiento, que es justamente el gran objetivo ahora de la teología de la liberación, salvemos al planeta. Salvemosnos nosotros, ¿verdad? Y salvemos al planeta en general y la teología de la vida, más que nada. Y bueno, y eso se ha perdido. Y Navidad, justamente, es la fiesta de la vida, ¿cierto? El natalicio del emperador era la gran buena noticia. Y bueno, Lucas justamente toma de trasfondo justamente esta realidad y la enmarca en esta entrega de Cristo Jesús. Pero la contraposición, ¿cierto?, de la riqueza, del poder del emperador, justamente pone un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Y la triste realidad hoy tampoco le damos lugar, no le damos lugar a Cristo, es decir, con su mensaje, mensaje de vida, mensaje de salvación, mensaje de liberación. Y bueno, y así nos va, lamentablemente. Mientras nos tomemos más conciencia de esta realidad, ¿cierto?, que estamos viviendo y que Cristo quiere salvar al hombre integralmente, pues nos vamos a ir hundiendo en este suicidio colectivo en el cual estamos caminando, lamentablemente. Pero no todo está perdido. Yo creo que con esperanza podemos ir rezando, pero también podemos ir concientizando, ¿cierto?, para que la gente despierte. Y bueno, tenemos enfrente justamente el desafío de la misión continental, pues ahí podemos lograr, que mucha gente despierte, y bien, se encamine en este proyecto de vida que nos trajo Cristo Jesús con su nacimiento. Finalmente, Padre, desde su actividad, desde el activismo cristiano de base, ¿es posible fomentar la ecosolidaridad, o sea, la solidaridad ecológica con grupos juveniles? ¿Podrían hacer este trabajo de aquí en adelante? No, pero por supuesto, yo estuve insistiendo justamente en los grupos de catequesis, y grupos juveniles y demás, que se preocupen justamente por todo este sistema de orden, de limpieza, ¿cierto?, es decir, ayudar al ecosistema. Entonces, bueno, ir creando una conciencia. Y bueno, esto tenemos que meterlo en la catequesis. Y esto es uno de los aspectos también, justamente, en la misión continental, comunión con Dios, comunión consigo mismo, comunión con los demás, y comunión con la naturaleza, con el ecosistema. Bueno, entonces, tenemos este gran desafío enfrente, y ojalá, bueno, podemos ir dando pequeños pasos, ¿cierto?, para ir salvando lo que se pueda salvar todavía, lo que esté todavía salvable, ¿cierto?, considerando, por ejemplo, que el agujero de la capa de ozono, ¿cierto?, ya tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, después el efecto invernadero, ¿cierto?, por el dióxido de carbono. En fin, todas estas cosas, ¿cierto?, que todavía no hay mucha conciencia. Y bueno, pero creo que tenemos que ir despertando justamente, ¿cierto?, para hacer este proyecto de vida que trajo Cristo Jesús, y que nos beneficie a cada uno de nosotros. Ahora estamos sufriendo, desde las consecuencias, por el tremendo calor, en el norte el tremendo frío, y bien, yo creo que es hora de que reaccionemos y hagamos algo. Ya, muchas gracias, padre.